Durante mucho tiempo se ha alabado a la vitamina D por su papel en la regulación de la absorción de fósforo y calcio. Sin embargo, su influencia no se limita sólo a eso. Además de ayudar en el correcto funcionamiento del sistema inmunitario y del cerebro, recientes investigaciones han destacado una importante participación de esta vitamina en la preservación de la fuerza muscular. Quédate si quieres conocer el importante papel de la vitamina D en nuestra fuerza muscular, especialmente a medida que envejecemos. Quédate porque hoy hablamos de la vitamina D y su relación con la fuerza muscular. Y eso también te interesa. Lo primero que vamos a hacer es descubrir un nuevo término médico que es la dinapenia. Menudo palabra. Y que es como los médicos se refieren a la pérdida de fuerza muscular relacionada con la edad, que puede ser en parte causada por la atrofia muscular, pero que no está causada por enfermedades musculares ni neurológicas. La dinapenia es una causa importante de incapacidad física en edades avanzadas. Y quienes la padecen son más propensos a sufrir caídas, visitas al hospital, ser ingresados en una residencia de forma prematura y en algunos casos incluso de morir. Un estudio llevado a cabo en el Reino Unido sobre el envejecimiento hizo seguimiento a unas 3.200 personas mayores de 50 años sin dinapenia durante un periodo de 4 años. Y reveló datos francamente muy interesantes sobre esta enfermedad. Durante este estudio se llegó a descubrir que la vitamina D, que en realidad es una hormona, aunque sigamos llamándola vitamina D, desempeña un papel importante en la reparación muscular y en la liberación de calcio necesaria para que se produzca la contracción muscular. Por eso, no es de extrañar que la vitamina D resulte ser una pieza clave en el mantenimiento y mejora de nuestra fuerza muscular. La conexión entre el tejido muscular y los huesos no es sólo una unión física o mecánica, sino que también es una unión bioquímica. Lo más interesante de esta investigación es que se ha demostrado que la insuficiencia o deficiencia de vitamina D no sólo puede llevar a una pérdida en densidad mineral ósea, queso, estoy ya seguro que lo sabías, sino también a una disminución en la masa muscular, la propia función de los músculos y la fuerza muscular. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa sólo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Al estudiar la fuerza de agarre de los participantes en el estudio, que es un magnífico indicador general de la fuerza muscular, se descubrió que las personas con deficiencia de vitamina D, lo que viene siendo niveles sanguíneos inferiores a 30 nanomoles por litro, tenían un riesgo un 70% mayor de desarrollar dinapenia que aquellas personas que tenían unos niveles normales de vitamina D en sangre. Estos hallazgos me parecen revolucionarios, ya que demuestran que no tener suficiente vitamina D puede aumentar el riesgo de padecer debilidad muscular en un 70%. Y aunque hay muchas personas que padecen osteoporosis que ya toman suplementos, es importante hacer hincapié en la eficacia de la suplementación con vitamina D3 específicamente. En el estudio, se excluyeron, ya desde el principio, a las personas que tomaban a priori suplementos de vitamina D o aquellas que padecían osteoporosis. Al excluir a estos grupos de personas, se puso de manifiesto que aquellos que eran deficientes en vitamina D al inicio del estudio, tenían un riesgo un 78% mayor de desarrollar debilidad muscular al final del mismo. Esto demuestra que tanto la insuficiencia como la deficiencia de vitamina D aumentan el riesgo de debilidad muscular. A pesar de que este estudio se llevó a cabo en el Reino Unido, que como todos sabemos no es un país excesivamente soleado, es importante señalar que países con mayor exposición solar, como por ejemplo Brasil, también presentan altas incidencias de insuficiencia y deficiencia de vitamina D, especialmente entre las personas mayores, lo que lo convierte en un fenómeno global. Es importante saber que la vitamina D es más bien una prohormona, ya que el cuerpo puede producirla cuando la piel se expone al sol. Recordad que las vitaminas, por definición, no pueden ser producidas por el cuerpo, y deben ser obtenidas con la dieta. También es interesante conocer que los pescados grasos como el salmón, el atún y las sardinas son algunas de las pocas fuentes naturales de vitamina D que podemos incorporar a nuestra dieta. La vitamina D es fundamental para la absorción del calcio en el intestino, lo que significa que sin suficiente vitamina D, incluso tomando mucho calcio, tu cuerpo no podrá aprovecharlo adecuadamente. Por último, si vais a tomar algún suplemento de vitamina D3, como siempre os digo, hacedlo acompañada de vitamina K2, ya que se complementan, y mientras la vitamina D ayuda a la absorción del calcio, la vitamina K2 dirige ese calcio al hueso, que es donde debe estar, y evita que se deposite en las arterias, que es donde no debe estar. Como hemos visto, la vitamina D no es solo esencial para la salud ósea, sino también para mantener la fuerza muscular a medida que envejecemos. Debemos asegurarnos de tener niveles adecuados de vitamina D en sangre, ya que como hemos visto, es muy importante, especialmente en las etapas avanzadas de nuestra vida. ¿Tomas algún suplemento de vitamina D? ¿Lo haces junto a vitamina K2? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios, y si lo haces con la frase vitamina D y fuerza muscular, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo, como os digo siempre, es dejar un comentario. Porque si dejas un comentario, es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal, completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la vitamina que puede ser tu salvación contra la caída del cabello. Hay que ver, la vitamina D está en todas partes. ¡Ojito! La vitamina D está en todas partes. La vitamina D está en todas partes. ¡Ojito! ¡Ojito!